Llevo mucho tiempo pensando cuando nuestros caminos vuelvan a cruzarse Y no quiere saber de ningún hombre, al otro se le acabaron los chances Dicen que lo que es, porque un hombre se vuelve un tesoro pa'l otro Y de casualidad tamo' en el mismo party, tu mal suerte se agotó Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Estuve pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pones pa' mí Pa' que conmigo tú te la requites Y hablo que booty lo apretó como mi foro Eso parece de una movie, no sea filtro pa' lo story Adornamos la mesa con botella y en eso pa' más de seis Esperando a que tu amiga me dé el break A tu humo en el aire, mando del amor 66 Perreíto a ese culo me coloqué Encima de mí pa' que guayes Contigo más nunca force Siempre sube que tú estuviste pa' mí Qué rica que se ve con to' la combi que se pone Ella lo modela y lo sube para su close friend Lo mantiene en clase y si la bajo pa' Londres Su core free, mi piel y me calienta como el somer Si te pregunto qué va a hacer después de aquí Me pichaje que te quiero dar really Me aguanto la gana y ponerte a la revés Ma' te lo digo otra vez Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pone pa' mí Pa' que conmigo tú te la te quite Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pone pa' mí Pa' que conmigo tú te la te quite Mami, qué bien te ves, aunque te veo medio triste Siempre pensando en ti, qué bueno que me escribiste Estoy en camino, mami, yami, si quieres te pone pa' mí Pa' que conmigo tú te la te quite Mami, qué bueno que me escribiste